Corea del Norte ha levantado a la comunidad internacional en su contra luego de que hace unos días efectuó su segunda prueba nuclear subterránea y disparar a tres misiles de corto alcance en respuesta a la condena del Consejo de Seguridad de la ONU, hizo por su lanzamiento de un cohete el pasado 5 de abril. De acuerdo con Corea del Sur, se trató de una bomba atómica que pudo superar en tres o cuatro veces la potencia de las bombas lanzadas por Estados Unidos sobre Hiroshima y Nagasaki en la Segunda Guerra Mundial. Según Corea del Norte, su prueba nuclear subterránea del pasado domingo fue exitosa y le llevó a un escalón superior en su ambición atómica, que causó un terremoto de 4.5 grados en la escala de Richter. La comunidad internacional ha expresado su molestia. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, condenó el comportamiento irresponsable de Corea del Norte y la acusó de haberse convertido en una amenaza para la paz y la seguridad internacional, al tiempo que calificó el ensayo nuclear como un desafío temerario. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, señaló que el lanzamiento es una grave y clara violación de resoluciones relevantes del Consejo de Seguridad de la ONU. Otros señalamientos en contra surgieron de los gobiernos chino, ruso, japonés, de Irán, así como de México, que solicitó enfáticamente al régimen norcoreano suspender su programa nuclear. Mientras las quejas eran recibidas, Corea del Norte aseguró que su ejército y su pueblo están preparados para una batalla contra cualquier intento de ataque preventivo por parte de Estados Unidos y acusó al actual ejecutivo estadounidense de seguir los mismos pasos del anterior presidente, George W. Bush, de una política militar aplastante contra su país. En 2006, cuando Corea del Norte realizó su primera explosión nuclear subterránea, el entonces presidente Bush pidió duras sanciones contra el gobierno norcoreano, aclarando que se comprometía con la vía diplomática. De hecho, en diciembre de 2002, Corea del Norte se retiró del tratado sobre la no proliferación de armas nucleares y en 2003 admitió su intención de fabricar la bomba atómica. Sin embargo, la actuación de la pasada administración estadounidense fue muy distinta hacia Irak, país al que acusaban de contar con armamento nuclear, acusación que llevó a los norteamericanos a invadir Irak en marzo de 2003, actuación ampliamente criticada al señalar como motivaciones ocultas de la invasión, el afán de Estados Unidos de poseer control sobre los pozos petroleros de la nación iraquín. El resultado fue una guerra que sumió en la desprotección y más pobreza a la población iraquín. Las armas químicas nunca fueron encontradas. Marielos Morales, Noticias Telemax.